La planeación es el primer eslabón de nuestro proceso de reportajes. En Criterio y Noticias nos hemos dado la tarea de realizar una agenda hasta con dos meses de anticipación, esto para poder reunir toda la información y cumplir con el rigor periodístico que se requiere. En el último año hemos estado haciendo periodismo de ciencia y esto ha implicado varios retos. Uno de ellos ha sido familiarizarnos con el lenguaje de los científicos dependiendo de qué reportaje estamos haciendo. Y una de las habilidades que he tenido que desarrollar para la elaboración de reportajes de ciencia es investigar previamente sobre el tema, ya que muchas veces son temas que no estoy en contacto con ellos. Entonces, para llegar a las entrevistas con los científicos o con los especialistas, hay que hacer una investigación previa del tema para conocer tanto los conceptos como el tema a profundidad. Buscamos que haya al menos tres fuentes distintas para abordar el tema. Se complementa con la consulta de algunos papers, incluso investigaciones de otras universidades del mundo. Y también uno de los elementos fundamentales son las historias de vida. Con ello buscamos que se humanice y se haga más cercana la temática a los espectadores. También uno de los recursos que utilizamos es la elaboración de gráficos o de infografías. Esto para que también el tema o los datos que se recopilen de la investigación sean más fáciles de entender para el público. También hemos llevado a cabo campañas en redes sociales, justamente para que la gente se acerque tanto al radio y escuche el reportaje auditivo, como a nuestra página web, donde muchas veces o generalmente se muestran los productos tanto videos como infografías u otro tipo de imágenes.